Bebecita, dímelo Geray, Romeyito Cigna y en la cocina bebesota, oh yeah Digo la pasé muy bien, quizá esto ni fue real Pero no te lo voy a negar, no te puedo sacar de mi mente Quisiera volver otra vez y darte una vez más Pero no me pienso quitar, tú eres mi vicio Ah, adictiva me dejaste con las ganas de probar más de ti Yeah, yeah, tú eres ah, adictiva me tienes desesperado sin saberlo de ti Tengo tu cuerpo un adicto, yo me entrogo de ti y te desvisto Baby, yo necesito tu sobredosis como un drogadito Tú me tienes pisado y yo dentro de ti enterrado Bebecita, tú me tienes enfermo y si no estás aquí en un infierno Y nos prendemos llamas y tú jateando mi cama Sé que tú a mí no me amas, pero tu cuerpo me llama Ah, uh, 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 yeah Que la game no está aquí yo lo sé Y una mentira y en dicha se cree Tú eres mi heroína, qué rico esa flor con espina Ah, Adictiva me dejaste con la ganas de probar más de ti Tú eres ah, adictiva me tienes desesperado sin saberlo de ti Tú eres mi heroína y mi cocaína Baby yo te amo como Emanuel ama Carolina Bebecita como Tony ama a Valvira Bebecita como Marro lo ama a Ballina Bebecita tú me tienes adicto De tu cuerpo un drogadito Bebecita yo te necesito Como un yunki a su pico Y tú, tú eres tú Tú eres Adictivamente dejaste con las ganas de probar más de ti Tú eres adictiva Me tienes desesperado Sin saber nada de ti Regalas pa' la muerte baby Regalas pa' la muerte baby Dímelo Romeo Verá, bebecita Pa' cuando yankee se retire Y después de que se sienta Noel El que se va a sentar en el trono va a ser yo Gromeito sin nadie en la cocina Bebecita Verá, con el Geray El menorcito más duro de todo y más de Prrrr Gracias.